Bien, le aprecio mucho al licenciado Jesús Roberto Rodríguez Torres, me tome esta llamada telefónica. Él es un profesional de negocios con 14 años de experiencia, tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Trabajó como director de articulación productiva, ha sido asesor de empresas, apoyándolas a mejorar sus prácticas operativas en distintas áreas. Bueno, pues actualmente es el director general del Banco de Alimentos de Hermosillo, una institución de asistencia privada sin fines de lucro que tiene a la vuelta de la esquina una actividad. Licenciado Rodríguez, muchísimas gracias, muy buena tarde. Maestro Ruiz Quirín, qué gusto saludarlo, gracias por el espacio. Bien, bueno, platíquenos acerca de esta actividad del Banco de Alimentos, por favor. Primero que nada, maestro, recordarle a toda su audiencia que el Banco de Alimentos es una institución de asistencia privada, como bien decimos ahorita, es una fundación, pues, que se dedica a rescatar alimento oportuno. Ese alimento que a lo mejor ya no va a ser consumido y antes de su desperdicio, nosotros lo almacenamos, lo convertimos en paquetes nutricionales completos y balanceados y lo canalizamos ahí donde más se necesita, en las comunidades. Para esta labor, pues no lo podemos hacer solos y tenemos muchas alianzas. Este evento es organizado gracias a la alianza que tenemos con la CANAC, con la CAFRA Nacional de Comercio, que es la localidad de Hermosillo, y se está haciendo un evento, un concierto de rock entre amigos. Va a ser un evento el día viernes a las 7 de la tarde en el edificio del Parián, en el estacionamiento que está en el primer cuadro de la ciudad. Y lo que buscamos ahí es, primeramente, ellos nos dar un mensaje de que el comercio está de pie. Que a pesar de esta contingencia sanitaria, el esfuerzo de estos comerciantes, pues, va también acompañado de su labor social, ¿no? Y en este caso, este concierto va a ser a beneficio de nuestra labor del Banco de Alimentos. Bien, entonces, en el Parián, ahí en pleno centro comercial, en el corazón comercial, pues, de Hermosillo, con el grupo Element, que es de lo mejor que tenemos, sin duda alguna, en estos momentos. Y creo que el mensaje se me hace muy interesante. En primer lugar, el comercio organizado, con el apoyo, pues, a esta actividad de la Cámara Nacional de Comercio. El comercio organizado diciéndonos, estamos de pie, estamos después, de pie, perdón, luego de estar a medias, vaya, después de un año o siete meses de pandemia, estamos trabajando, estamos presentes, queremos ofrecerles, pues, lo mejor que tenemos. Y también, con esto, Banco de Alimentos, pues, gana también. Gana por la solidaridad de quienes participen en esto. Y precisamente, ¿no?, se hagan presentes con alimentos, Roberto. Así es, Nuestro. La verdad es que la problemática y la situación de carencia alimentaria en nuestra ciudad, pues, es preocupante. Pasamos de atender en el Banco de Alimentos 18 mil personas, de una manera mensual, recurrente antes de pandemia, a 55 mil hoy en día. El resto es muy grande. Hay más de 298 mil personas en Sonora que no tienen el ingreso suficiente para adquirir una canasta básica. Ahí es donde nosotros ayudamos. Y, bueno, este evento, aparte de ser un evento atractivo que ya todos nos merecemos, ¿no?, el estar al aire libre, compartiendo ahí con sana distancia, con los amigos, ya que se presta el clima, pues, también va a servir para ayudar a esta causa y poder seguir alimentando a más extremos clientes. Si yo quiero asistir a ese concierto, entonces, ¿puedo asistir? ¿Puedo asistir a pesar de la concentración que se dará? Seguramente se seguirán algunos protocolos sanitarios. Todos los protocolos, maestro, porque no hay que bajar la guardia. Es un espacio que tiene una capacidad de más de mil personas. La Canaco lo está organizando para 350 personas únicamente. Ajá. Cupo ilimitado, aparte de tener el evento y el icónico Cerro de la Campana, de escenario principal ahí atrás. Sí. Que tengo el tema también, una camiseta lucida y, pues, esta aportación para ayudar a la fundación. Bueno, entonces, ¿cómo aporto? ¿Qué hago? La cuota de recuperación es de 500 pesos por persona, incluye todo esto, toda esta variedad. Y la pueden buscar los boletos en todas nuestras redes sociales como Banco de Alimentos de Hermosillo. B-A-M-X Hermosillo en todas las plataformas y en las oficinas de Canaco también. Entonces, este concierto, esta presentación de Element, será el próximo viernes. ¿El próximo viernes a partir de qué hora? Este viernes ya a las 7 de la tarde, de 7 a 12. ¿De 19 horas a 24 horas? Así es. Así será, no, pues, va a ser 5 horas, pues, de música y vaya qué tipo de música tocan estos muchachos. ¿Algo que desees subrayar, Roberto Rodríguez? Primero que nada, pues, agradecer a Canaco por la disposición, por la organización de este evento. Al grupo Element, reconocerle que también es una banda icónica y que viene de ser reconocida. También van a tocar el Liverpool porque participó en este concurso que se hizo a nivel internacional por el 50 aniversario de la canción Imagine, de los Beatles. Y quedó dentro de las primeras 50 bandas. Entonces, esto de hacerlo en la azotea del estacionamiento del pariante, viene a simular un poco de lo que tocaban los Beatles y eso, ¿no? Entonces, va a ser un buen atractivo. No todo el repertorio va a ser de Beatles. También van a tocar lo que tradicionalmente escuchamos de la banda y que pase de una velada agradable a todas las personas que nos quedan acompañando. Oye, entonces, Element tocó en Liverpool, en la caverna, donde tocaron los Beatles, ¿estás seguro de ello? Exactamente, no sé si en la caverna, pero sí en este concurso que se hizo, participaron dentro de más de 1500 bandas. Sí, supe que iban a participar en ese concurso y que se iban a seleccionar, pues, a las mejores, según un jurado ahí, para tocar precisamente en la caverna donde nacieron los Beatles a fines de la década de los cincuentas. Y aquí, al tocar aquí en la planta alta, pues, van a emular el techo del edificio de la Apple Records en Londres, que fue el último concierto de los Beatles. Vaya, pues, yo creo que todo es simbólico, ¿no? Así es. Entonces se trata, divertirnos y ayudar a una buena causa como es el Banco de Alimentos. Bien, pues, seguramente el éxito está asegurado, Roberto Rodríguez. Y estamos a la orden. Yo te aprecio mucho que me hayas tomado esta llamada. Igualmente, muchas gracias a todos.